¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 10 personajes de caricaturas que existen en la vida real. Maui es Dwayne Johnson, la roca. En la película Moana podíamos ver a Maui, un semidios que según las creencias es un héroe y guardián de la humanidad. Para crearlo se basaron en la persona que le dio la voz, Dwayne Johnson, apodado como la roca, quien en la vida real tiene descendencias a Moana. Carr es Edward Asner. En Up pudimos conocer la increíble historia de amor entre Carr y Ellie, la cual nos robó el corazón. El diseño del personaje de Carr es igual al actor que le dio vida, Edward Asner, quien es una gran personalidad de Estados Unidos. Tip es Rihanna. En la cinta de Home No Hay Lugar Como El Hogar podemos ver a Tip, una joven de 13 años, quien pierde a su madre en una invasión. Es por eso que intenta reencontrarse con ella. Tip es la versión animada de Rihanna, la famosa cantante que le dio la voz. Ralph es John C. Reilly. Actualmente este personaje ya protagonizó dos películas. Él es un villano de juegos que quiere convertirse en héroe, solo que es muy ingenuo y comete muchos errores. El personaje es interpretado por John C. Reilly, quien realmente es la versión humana de Ralph. Ip es Emma Stone. Los Croods nos cuentan la historia de unos cavernícolas que les cuesta adaptarse al nuevo mundo. Ahí aparece Ip, quien es la joven hija de la familia que está llena de curiosidad y deseo. Ella está basada en la actriz que le dio vida, Emma Stone. Si te fijas bien, te darás cuenta que las dos tienen los ojos del mismo color y hasta las mismas pecas. Lady Tremaine es Eleanor Adley. Vámonos atrás en el tiempo y veamos a La Cenicienta. Sí, este clásico que nos cuenta la historia de una chica que gracias a la magia, al amor y a su buen corazón sale adelante. En ella aparece Lady Tremaine, la malvada madrastra de Cenicienta. Ella era interpretada por Eleanor Adley y si las comparamos eran igualitas. Tristemente Eleanor murió en 1991. Rendal es Steve Buscemi En las películas de Monsters podemos ver al villano Rendal, el cual tiene la capacidad de camuflarse. Este villano era interpretado por Steve Buscemi y si los miras bien, se parecen bastante. El emperador de China es Pat Morita En la película de Mulan nos contaba la historia de una chica que se hacía pasar por un hombre para poder luchar en la guerra, ya que si no, su anciano padre tendría que ir a la batalla. En la cinta aparecía el emperador de China, interpretado por Pat Morita. Es así que los dos son igualitos. A Pat todo lo recordamos en Karate Kid. Por si no lo sabías, este gran actor falleció en 2005 a los 73 años. Lola es Angelina Jolie En la película del espanta tiburones, conocemos la historia de un pez llamado Oscar, el cual por error, todos piensan que él puede cazar tiburones y esto le causa grandes problemas. Ahí aparece Lola, una pez seductora, de la cual está enamorado Oscar, pero ella solo es una interesada. Este personaje está basado en su actriz de doblaje, Angelina Jolie. Shank es Gal Gadot En la cinta de Ralph Rompe el Internet, se nos muestra una gran aventura de Ralph y Vanellope. Ahora en el mundo de la red, ahí aparece un nuevo personaje llamado Shank, el cual cerró el corazón de muchos. Tal vez la razón a esto fue porque el personaje fue creado en base a quien le dio la voz, la hermosa Gal Gadot. Bueno familia, ahora ya conocen 10 personajes de caricaturas que existen en la vida real, pero estos no son los únicos. Si quieres ver una segunda parte, dale like a este video, te prometo que la siguiente también te va a sorprender. Yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. ¡Gracias!